Integrantes de los movimientos de aspirantes excluidos de la educación superior, MAES, y de estudiantes no aceptados, MENA, realizaron un meeting en el ángel de la independencia para demandar la apertura de más espacios educativos en la modalidad presencial en universidades públicas. Hoy están pretendiendo sustituir siete años de diálogo, de construcción de consensos por una página de internet. Nosotros hoy venimos y vamos hacia la FED como siempre lo hemos hecho, con la cara descubierta, con la frente en alto, con el puño arriba, diciendo que estamos muy orgullosos de defender nuestro derecho a la educación. Somos un movimiento que ha sido y seguirá siendo pacífico, que se ha mantenido propositivo, siempre constructivo, crítico, de frente, abierto, y hoy le pedimos a la FED que no eche eso por la borda. Somos una generación que está dispuesta a construir, no a destruir, que venimos a hacer propuestas, no solo a quejarnos. Nuestra propuesta es que tiene que aumentarse de inmediato la matrícula en todas las instituciones públicas que imparten educación superior en la Ciudad de México y su área metropolitana, que tienen que construirse nuevas universidades. Una vez concluido el meeting, iniciaron una marcha llamada la Segunda Marcha por la Educación, que partió al filo de la una de la tarde del ángel de la independencia, con destino a la Secretaría de Educación Pública, en demanda de educación pública gratuita y de alto nivel académico. La marcha fue encabezada por el MAES y el MENA, y los acompañó un contingente de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Alrededor de mil manifestantes exigieron aumento de la matrícula en educación superior, mayor presupuesto a ese sector educativo, y la abrogación de la reforma educativa. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.